Se me sale la ronquera Vamos a finalizar las grabaciones Las grabaciones, no, las presentaciones, las grabaciones, sí Debo de hacer recordar al público que lo que están escuchando es pura, absoluta y total realidad Actual No es de ni ayer, ni de pasado, ni tras pasado Incluso nos atrevemos a decir que estos son visiones del futuro Cualquier parecido con la realidad No es pura coincidencia Es una verdadera lástima Y entonces Como ustedes ya se habrán dado cuenta Estimados hijitos míos, Jean-Pierre y Michelle Voy a necesitar que ustedes vayan al pueblo de Guacriapuquio Que está más allá del río Oclos Michelle, Michelle ¿Qué? Michelle ¿Qué quieres? Primero que tienes que saber Escucha Escucha, carajo Escucha Escucha, escucha, idiota Vas a ir con tu hermano Jean-Pierre, Jean-Pierre ¿Qué? Ya, escuchen Van a ir con estos planillones Ya, toma Y toma Ya, toma, toma Recibe Estos planillones Miren Miren, miren Está fácil Van a ir a un promedio de 15 chakras Pero papá Son bastantes Ya me interesa a mí Ustedes son unos vagos de miércoles Así que ahora se van a dar el pan No te preocupes, padre Ya Lo necesito Lo necesito Lo que podemos hacer Escucha Lo necesito para las 3 de la tarde Ay, Dios Entonces Entonces Si solamente se rasguña, Jean-Pierre No te preocupes, ¿no? No te preocupes, padre Porque ya sabes He comprado No, pero ¿qué? He comprado el lástigo De 7 puntas en la tercera ¡Michel! ¡Michel! ¿Estás escuchando? ¡Sí, papá! Bueno, bueno, ya No, papá Ya no No te preocupes Bueno No, no, no No me hables a mí No me hables a mí Nada más No me levantes la voz ¡Caño! Ay, hijo Es que papá me he emocionado Tú sabes que me emociona Bueno, bueno, bueno Ya, silencio Vayan Vayan pronto Paterados Pueden agarrar Los bicicletos Están poco lejos Solo está por unas 25 cuadras Más allá de Wari Y la de burros Váyanse de aquí ¡Rápido! ¡Ya, papá! Anda con tu hermano Oye, estúpido Ya, vamos, Michelle ¡Ya, Michel! ¡Vayan rápido! ¡Oye, Michel! ¡Oye, Michel! ¡Me voy a limpiar! ¿Ay, qué? ¡Vámonos rápido! Porque si no se nos va a hacer tardía ¡Son los 11 de la mañana! ¡Ya! ¡Vamos! Porque sería ¡Genial! ¡Genial! Porque tú eres mi ¡Ídolo! 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 ¡Vámonos! 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 ¡No te cansamos de manejar la bicicleta! ¡Súper! ¿Tú y Apiel, cómo estás? ¡Ah, no! ¡Yo estoy genial! ¡Porque tú eres mi ídolo! ¡Ídolo! ¡Ídolo! ¡Estoy cansándome pero mucho! ¡Ve! ¡Ídolo! ¡Oye! ¡Oye, Michelle! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Oye! ¡Mama mira si quieres recoger flores otra vez! ¡Oye, Michelle! ¡Ven! ¡Escucha! ¡Ven! ¿A qué pueblo nos dijo nuestro papá que íbamos a ir? ¡Vamos a Crapuccio! ¡Mira ahí está el río Oclos! ¡Ya, ya casi estamos llegando ya! ¡Mira! ¡Ahí se ven! ¡Ahí se ven las primeras cabañas! ¡Ay, qué genial! ¡Ya llegamos! ¡Ahí hemos llegado, por fin! ¡Ah! ¡Ya, Michelle! ¡Baja la bicicleta! ¡Vamos! ¡Ya, Michelle! ¡Ay, creo que se me cayó la bicicleta! ¡Ay, la bicicleta se me cayó! ¡Ay, qué idiota eres, Michelle! ¡Ay, qué idiota! ¡Ay, tonto! ¡Ay, pero igual! Igual sigue siendo mi ídolo! ¡Ídolo! ¡Ídolo! ¡Bueno, hay que buscarlo! ¡A entrevistar! ¡Corriendo! ¡Desde muy lejos desde el mundo! ¡Eh! ¡A esa puerta hay que tocar esa puerta! ¡Y a esa puerta fuera de la lucha! ¡Señor! ¡Señor, buenas! ¡Señor! ¡Señor, buenas! ¡Ah! ¿Qué cosa querrán afuera estos? ¡A ver, voy, voy a ver! ¡A ver, anda tú este, este urbano! ¡Anda a ver qué cosa tienen ahí esa, esa gente! ¡Esos chutos! ¡Ya voy, pues voy, voy a ver! ¡Voy a abrir la puerta! ¿Qué, qué cosa tienen ustedes, par de, par de sonsos? ¡Je, je, 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 je! ¡A ver! ¡Hola, amigo! ¡Ya venimos a encuestar! ¡Queremos saber cuántas vacas tienen ustedes! ¡Y cuántos chanchos! ¿Cuál, cuál? ¿Ah? ¿Chanchos? ¡Sí! ¡Sí, amigo! ¡Nosotros no tenemos chanchos! ¡Nosotros tenemos chinchos! ¡Je, je, 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 je! ¡Ay! ¿Parece que este señor es... ¡Ja, ja, ja! ¡Meo chistoso! ¡Yo no soy chistoso! ¡Yo soy chistoso! ¡Chistoso soy! ¡Je, je, je! ¡Oye! ¡Oye, como que se parece a alguien, ¿no? ¿Yampier? ¡Oh, sí! ¡Yo, yo me parezco a mí mismo, nada más! ¡Creo que sí! ¡Yo solamente me parezco a mí mismo! ¡O más bien voy a llamarme un rojo, espérate! ¡Este! ¡Tío! ¡Tío Serapio! ¡Tío Serapio! ¡Tío Serapio! ¿Qué cosa quieres, pues, este... ¡Urbano! ¿Qué... ¿Qué cosa quieres, pues, este... ¿Qué cosa quieres, pues, este... ...y... ...par de... ...par de... ...forasteros? ¡Influsos! ¡Tío Serapio! ¿Qué cosa, qué cosa quieren, ah? ¡Queremos la... ...la encuestada de! ¡Ah! ¡Tú también eres otro idiota urbano! Yo, porque, este... ...pues, este tío... ...tío Serapio. ¿Por qué... ...no recibes la primera... ...no recibes la primera idiota... ...que llega, pues? ¡Ah! 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 ¿Qué cosa quieren? ¿Para... ¿Para qué quieres saber? ¿Para qué quieres saber? ¡Ah! Mi hermano es... ¡Impulsivo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Y si es para qué cosas se quieren saber? ¡Nuestras vacas! ¡Ah, no! Es que... Es que... Es que... Es que tenemos que hacer un trabajo... ¡Un trabajo! Es que... Es que... Es que... ¿Qué cosa quieren, pues? ¡Ah! ¡Mentira! ¡Se están llevando nuestras vacas! ¡Señora! ¡No, no, no! ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué cosa es esto? Más bien, este... ¿Sabes una cosa? Este... Si no te vas, este... Algo terrible te va a pasar. ¡Ah, sí! ¿Qué te pasa, gente? ¡Ah! Ahorita vas a verte... Ahorita vas a verte... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Vámonos bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Dime algo ya! ¡Porque te deje la! ¡Porque te deje! ¡Irala! 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 ¡Ay! 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 ¡Qué pierre, hermano querido! ¡Ay! ¡He cansado de correr! ¡Casi nos matan esos! ¡Ay! ¡No! ¡No te preocupes hermano! ¡Ay! ¡Mira la hora que son! ¡Ya son! ¡Ya son las seis! ¡Wow! ¡Ya nos frenamos! ¡Nos los papás nos han hecho hasta las seis de la tarde! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ahora que hacemos! ¡Pues si no! ¡Pues si me dijo que te puse! ¡No! ¡No! ¡No te dicen que vamos a hacer como sean las encuestas! ¡¿Qué hago?! ¡Oh! ¡Pero no querido! ¡Hay que pensar en algo! ¡Ay! ¡Pero hay que intentar entrevistar a dos aunque sea! ¡Si! ¡Pero quizás no sería! ¡Pero estamos creciendo! ¡Es un poco peligroso! ¡Ay no! ¡Eso sería genial! ¡Genial! ¡Genial! ¡Pero que tú eres mi! ¡Irala! 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 ¡Hay que seguir buscando pues alguien! ¡Ay! ¡Sería genial! ¡Genial! ¡Genial! Y mientras ellos así buscaban... ...algún ayudán... ...alguna ayuda... ...en medio de ese... ...de ese pueblo abandonado... ...que es Huacrapuquio... ...no figuran los mapas por si acaso... ...ellos continuaban caminando... ...pero nunca imaginaron... ...las sorpresas que se encontrarían... ...en esos lugares... ...jajaja... ...como a continuación... ...pasa a narrar... ...¡Aquí! ¡Aquí! 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 ¡Óquí, viejo! ¡Aquí! 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 ¡Pensé que tenía billetes pues! ¡Aquí! Oye, va a ser humana. Aborto de vieja. ¿Qué hora es? ¡Ya está abusando! ¡Ya está todo de la puta faboso! ¿Qué te ríes, faboso? O este, aborto, aborto de critter. O 21, ya está tarejas. Cara de... Mejor no te digo tu nombre porque es un poco fuerte. Cara de... Inga. Ay, que... Puta madre que estamos cagados. Es de noche, es un pueblo abandonado. O sea, no hay ni siquiera... Ni siquiera carneros, ni pachos hay para golpear acá, carajo. Puta madre, esto es cabrón. Es tan fuerte. Estas dos caras que se han cojudo por ahí. Nunca falta. Oye, ¿tú qué opinas? Oye, ¿tú qué opinas? Dejame hablar, pues imbécil. Oye, cara de pezuña. Hay que tratar de localizar a algún idiota. Soy la mamuda. Ya, ya, hay que ir caminando por ahí hasta buscar a alguien. A ver. No tardaré en aparecer. Oye... Oye, Pepe, ayúdame bien. ¿Qué cosa? O este... O tú... Oye tú, este... Oye tú, este... Mamarracho de vieja. ¿Qué? 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 Vamos a buscar entre los maizales. Creo que he escuchado algo. Hay que escondernos. ¿Ya la localizó y te la de pezuña? Sí. Sí. O mi caras. ¿Qué? Ayúdame. Oye, este... ¿Tú que eres especialista...? ¿Ajúdame? ¿Tú que eres especialista en ser así medio hipóquita con la cara de aborto que tienes? Que nos anda... anda indada ahí. Allá voy, ya voy. Disimulad nomás allá. Ustedes imbéciles. Escóndanse detrás de los agustos. ¡Yo jefe! ¡Yo jefe! ¡Ya jefe! ¡Tractor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya tú, tú que eres el más bruto del grupo. Pero no es más fuerte porque acá el fuerte soy yo. ¡Ah, pues! O jefe sin golpearás. Ya, ya. Hay que escondernos ya. Tú vas a ser el que inicie la paliza. ¡Ya jefe! Y en eso pasaban inocentemente Jean-Pierre y Michelle. Sin imaginar lo que les esperaba. ¡Ah! ¡Alertando! ¡Ay, qué! 10, 10 de noche ya. Si mis cájulos son precisos serán las 8 de la noche. ¡Ay, no! No te preocupes. No había que subirnos en nuestras bicicletas. Ya hay que irnos de ese pueblo. ¡Ese pueblo maldita! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ey! ¡Ah! ¡Eres tú! ¿Te acuerdas de mí? ¡Ay! ¡Ay! ¿Te acuerdas de mí o no? ¡Ah! ¡Eso puedes ver! ¡Es de todo Crespo! ¡Es el mismo imbécil del Huancayo! ¿Qué haces acá, idiota? ¡Desponde pues, idiota! ¿Qué haces aquí, imbécil? ¡¿Qué te importa?! ¿Qué? ¿Te vas a poner así? ¡Uy Crespo! ¡Esto se está poniendo liso! ¡Hay que llevarle la mancha! ¡Oye, descompuesto! ¡Ay! ¡Tutorín! ¡Rrr! ¡Oh, es la piedra! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Este, veinte caras! ¡Ey! 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 ¡Rrrr! ¡Ey! este, saque roche a decirlo, en cara de inga, ya, ya, llámalo también al otro, al nuevo, a la bota de perra, a bota de perra, ya, 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 se van a dejar de huevas, por favor, como que por favor, no les hagan nada, si acá hemos, si nos han seguido hasta acá, es porque tú, te gusta el golpe, ay, por qué me golpean a mí nomás, ay, esas cosas, ay, mira, 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 ay, oye, champiér, ay, qué, están mirándonos, las bicicletas, nos van a robar las bicicletas, y quién me va a impedirte, ah, quién va a pasar, qué va a hacer, idiota, oye, este, chutorín, ¿qué? catea la merca, al toque, a ver si es bamba de repente, ya, este, ya, el, el buitrao de perro que se encarga de manejarlas, ya, 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 llévatelas, 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 ¿qué? ¡Eres algo querido! ¿Qué? ¡Se nos están llevando las bicicletas! Ah, ya, ahora qué hacemos, eso ya no es genial, bueno, y ustedes, ustedes creen que porque nos dieron las bicicletas, eso no es suficiente, carajo, ahoritita mismo les vamos a partir la madre, ¡espertame! Míxel, Míxel, ¿qué? 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 Un rato, ahorita vengo, un rato voy a, voy a traer tu comida, ¿Me voy? ¿Me voy a tentarlo? ¡Míxel, no te vayas! Ay, imbécil, ¿ah? Ay, ya, o sea, hay que romperle una vez la cabeza a ese co... ¡Dame esos rocones que tiene! ¡Ya, jefe! ¡No, por favor! ¡No! ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Espera! 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 ¿Qué cosa quieres, imbécil? ¡Arran! ¡Ibiota! ¡Arran! ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Arran! ¡Arran! ¡Que las cosas se escapan! ¡Persíganlo! 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 ¡Vamos! ¡Que no se nos escapan! ¡Aaah! 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 Bueno, y como ustedes sabrán, nuestros amigos, nuestros héroes, así escapaban de los malhechores. Bueno, Yampier escapó primero, me consta. Y así caminaban tristes y pesaron, caminaban, dije, ¡corrían! Estaban a la velocidad de la luz. Corrían y corrían y corrían bajo el espeso y frío y oscuro bosque. ¡Ah! ¡Miré! 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 ¡Ay, Michelle! ¡Ay, Michelle! ¿Qué? ¡Ay, Michelle! ¡Ay, Michelle! ¡Ay, Michelle! ¡Nos hemos salvado de las pedradas! ¡Espera! ¡Eso ya no es genial, Michelle! ¡Ya es genial! ¡Ya no es genial, genial, genial! ¡Pero ahora tenemos un gran problema! ¡Ay, Michelle! ¡Michelle! ¡Perdóname por haberte dejado! ¡Pero ahora qué vamos a hacer! ¡Ahora no te voy a dejar! ¡Porque tú eres mi ídolo! ¡Ídolo! 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 ¡Y tenemos que recibir a nuestro viejo de las bicicletas! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Así es Learn! ¡Eres loco! ¡Loco! 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 ¡Ay, que mío! ¡Vamos a Paralengo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay, Michelle! ¿Qué tal si nuestros hijos nos faltarán para llegar a la casa? Son como unos cuarenta y nueve, creo. ¡Ay, ahora! Bueno, Michelle, ¿qué tal si como caminando, porque tú eres mi ídolo? ¡Vamos, mamá! ¡Es idiota, querido! Te voy a contar que ayer me encontré con María. ¿Quién es María? Es una amiga, pero no sé. Quiero decirle que la quiero, pero tú, tú, tú que eres experta en mujeres, dime, ¿cómo puedo hacer? Bueno, bueno, pues no sé, de su fama de casa, no. La cosa es saberles interesar. ¡Ay, Michelle, tú eres genial! Ahora sí, ahora sí te considero mi ídolo. Ídolo. ¿Ídolo? Ídolo. ¿Ídolo? Ídolo. 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 Bueno, y así caminando, los pasos se hacen interminables. Tengan en cuenta que no han almorzado ni cenado. Caminaron y caminaron hasta llegar a casa. Entonces, allí sus papitos los estaría esperando, con los brazos abiertos. ¡Ah! ¡Ay, Lampié! ¡Por fin hemos llegado a la casa! ¡Ay, Michelle! ¡Parece que ya es casi de día! ¡Ah! ¡Así parece, Michelle! ¡Solo cinco de la mañana! Oye, Michelle, parece que los gallos están cantando. ¡No me da igual a esto! ¡Qué, qué, qué! ¡No me da igual a esto! ¡Pécanche, pécanche! ¡Pécanche! Entonces, bueno, como tengo hambre, ¿eh? Que tengan que recibir las siete puertas, quiero desayunar. ¡No va a tocar la puerta! ¡Ay, Michelle, esto que es así no es así, idiota! ¿Por qué? ¡Ay, yo no sé! ¡Papá se va a molestar! ¿Quién está dando el cambio ahora? ¡Ya, ya voy, trabajo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Papá, papá! ¡Abre la puerta! ¡Ya voy, ya voy! ¡No, papá! ¿Qué, qué hacen ustedes que a las cinco de la mañana se han ido a alguna, alguna fiesta? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por qué me quedas a mí nomás! ¿Por qué se van de cuerda, P? Cuando les se mandan a chambear, idiotas. ¡Chambear! ¡Ay, qué! ¿Por qué se han ido a la fiesta? ¿A qué fiesta se han ido? ¡No, no, no, no! ¡Pasen adentro, pasen adentro, pasen adentro! ¡Carajo, vayan adentro, vayan adentro! ¡Tú también, P! ¡Vayan adentro! ¡Ay! ¡Pero a mí nomás! ¡Por qué me pegas, papá! ¿Por qué? Porque eres el hilo del otro, P, socujudo. ¿Sí o no vayan bien? ¡Ay, sí! Porque él es mi ídolo. ¡Ídolo! 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 ¡Váyanlo! ¡Ya, bueno! ¡Como sea! ¡Pero basta ir adentro, P! ¡Me están pegando a mi pe! ¡Ídolo! ¡Ya! ¡Cuenten ya! ¿De una vez dónde están las bicicletas? ¡Me les han robado! ¡Una pandilla! ¡La misma pandilla que nos asalta siempre! ¡Ah, la misma pandilla! ¡Entonces vas a recibir la misma paliza! ¡Ahí te va! ¡P! ¡Usted! ¡Uy! ¡Oiga, Pierre! ¡Ay, qué! ¡Nos van a... ¡Nos van a castigar! ¡Ay, no! ¡Ya me voy corriendo! ¡Ay, ya! O sea, tú te quedas de valiente, entonces recibirás el premio mayor. ¡Toma, toma! ¡Ay! ¡Te dije, ¿qué cuantas puntas son? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ninco, seis! ¡Pie, pie, pie! ¡Toma! ¡Aaah! 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 ¿Dónde están los planillones? ¿Dónde están los planillones? ¡Yapier! 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 ¡Ay, no le haces nada! ¡Elizón, la señora es planillosa! ¡Ay, porque ni siquiera has tenido los planillones! ¡Tenido, no, no! ¡Aaah! 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 El ultimo, el ultimo, el ultimo, el ultimo es el mejor, ya, bueno como mi mano esta colorada y la tengo muy alta la presion, voy a mi cuarto descansor, pero ademas ya es hora de desayunar, Jambier, Jambier, hay que, ya para servirte de tu desayuno bota esa basura en la calle, pero espete su yapa, ya bota lo muy rapido, como tu digas papá querido, serias capaz, serias capaz, es que, no es mi culpa que tu eres mi ídolo, pero, ídolo, 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 pero que me hace papá, ídolo, te voy a botar, como un trapo viejo, y asi concluyó la historia, un poco tierna por supuesto, de, el pequeño trabajo que hicieron Jambier y su hermano Michel, su ídolo, 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 y asi termina esta historia. y el que me ha pinqueado, se me ha tambить amado. 께서 me ha tamb Allison ha tambiococelo! Gracias.